Hola tío, ok, primero este, aquí, espalda derecho y con su nalga por atrás. Ok, segundo, este, aquí, su nalga muy importante, su nalga por delante, ok, no así por delante, entonces, así, adelante, adelante, tiene un estrecho aquí. Y cambiar, derecho, nalga, adelante, y otra vez, estrecho aquí. Ok, tres, pila, pila. Espalda, derecho, otra vez, y aquí. Muy despacio este ejercicio, despacio. Ok, con este, muy derecho. Como así, mal, no así, derecho aquí. Mira, derecho, despacio. Así, no. O, así, no. Así. Derecho. Ok, y despacio. Ah, cuatro. Otra vez, espalda derecho, así, con su pecho aquí. Y... Ok. Así, no. Mal. Pecho por delante, y espalda derecho. Así, muy bien. En cambio, treinta segundos, cara a pies. Ok. Ok, un... Gracias.